Esta es la oferta educativa para el año 2012 del Instituto Superior Nuevo Siglo. Bueno, en este momento ya tenemos las inscripciones abiertas para el próximo ciclo lectivo, como siempre, para nuestras carreras de todos los años, administración de empresas, relaciones humanas y públicas, comercialización y marketing, diseño gráfico y psicología social. ¿Y siempre van agregando algo? Siempre agregamos algo. Continuamos con los cursos, el curso que es nuestra vedette en este momento de diseño de indumentaria, diseño y producción de indumentaria, que ha despertado un gran interés en toda la comunidad y que este curso, además de continuar el año entrante con todos sus módulos, que ahora les voy a explicar cuáles son, está programado para transformarse en una carrera terciaria. Nosotros ya tenemos presentado todo el proyecto curricular, así que ni bien tengamos la aprobación, que espero que sea muy pronto, se larga la carrera. Lo interesante es que algunas de estas carreras están articuladas con la Universidad Nacional de Quilmes. Exactamente, la carrera de administración, la de marketing, relaciones humanas y públicas y la de diseño tienen su articulación para las licenciaturas con la Universidad Nacional de Quilmes. De hecho, ya tenemos muchas promociones de egresados de esa universidad que han hecho su carrera técnica con nosotros. La rápida salida laboral es fundamental, sobre todo en esta carrera de diseño de indumentaria. Fundamental, esa es una carrera para trabajar ya, para la autogestión, para el mini emprendimiento. Ya los chicos que están haciendo el curso se han largado a independizarse económicamente y a poder trabajar en eso, que además de ser algo muy lindo porque la creatividad a flor de piel les permite tener sus buenos ingresos. Fundamental, esa es una carrera para trabajar ya, para la autogestión, la de este mundo. ¡Gracias a todos!